Hoy, mediante el convenio de colaboración anunciado por el señor presidente, el sector privado se integra a la estrategia del Sistema Nacional de Salud, poniendo a disposición, como ya se mencionó, del sector público el 50% de las camas disponibles de la Asociación Nacional de Hospitales Privados y del Consorcio Mexicano de Hospitales, con el objetivo general de brindar servicios médicos y hospitalarios y atender las emergencias médicas debidas a enfermedades abdominales, a traumatismos, atención de partos y a otras más, lo que significa que seguiremos prestando atención a problemas de salud ordinarios en estos tiempos extraordinarios y garantizando así el derecho a la salud. En estos momentos de emergencia sanitaria, los mexicanos y las mexicanas necesitan tener tranquilidad, confianza y seguridad de que el gobierno seguirá cuidando su salud y el bienestar de todas y todos, por lo cual se hace este esfuerzo adicional. Aquí estamos, seguiremos cuidando tu salud, vamos bien, estamos preparados, sólo te pedimos, te recomendamos, quédate en casa.